Aplausos 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 Fil ¡Vamos! 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 Buenas noches, de una manera elegante, pa' que no te conoce, los tiramos al recente, el chamaquito de Cuba, el chamaquito de Guinea, el que llevamos los años, el que canta de Guinea, el que vive feliz. Ay, dígame lo que diga, ay, te lo vengo como ya vi, el camino de Guinea, el que vive feliz. Y te acogido, que le tengo que hacer, ver a los picos en la playa, ver a los picos en la casa, salte a ser, aunque no te quiero mucho, para el martín te hago, un camino valioso. Hacia la vaca, hacia la vaca, con ese año Puchar Mujer Mujeres, con la nena risa de cinco años, la vaca, hacia la vaca, hacia la vaca y hacia la vaca, hacia la vaca, hacia la vaca, con el martín te hago.